¡Oh! No hay nadie Me gané las boletas en las boquitas y no he alcanzado ese lugar, amigo No va a salir para pagarle al staff ¿Aquí? David Hassel, ¿cómo está en la ciudad? Eso es Yo salía de mi casa cuando me la... ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión es un vlog, se podría decir Por primera vez vamos a ir a un autocinema Mi esposa y yo Y unos amigos que ahorita vamos a pasar por ellos Pero ocurrió algo así Inesperado, chistoso, les cuento Venía manejando Hay una estación que se llama 91 DAT Y yo siempre escucho que ese cuate Llamen y les regalo Y a cambio de una pregunta Le tienes que dar la respuesta correcta Entonces lo escuchaba Dije, no, pues ahora sí voy a marcar Marqué amigos y ¿qué creen? Entró mi llamada a la primera O sea, sin esfuerzo Y es lo que la demás gente igual se quejaba De que les costaba mucho trabajo que entrara a su llamada Y quién sabe qué Pero la mie entró a la primera Me puse a platicar con él A cotorrear con él Le dije que era un carrollero profesional Y quería esos boletos Me hizo una pregunta Y la contesté bien Y ahora amigos Vamos al autocinema Aquí en Querétaro Por motivo del COVID Están haciendo esas modalidades Abriendo autocinemas Entonces, pues ahorita vamos a aprovechar Vamos a ver cómo es nuestra experiencia Y al último vamos a ver qué tal, cómo nos fue Y ustedes ahorita lo van a ver amigos Continuamos con el vlog Ah bueno Por cierto amigos Vengo con mi esposa Voy a presentar Por favor cielo Preséntate Hola Entonces ahorita vamos manejando Rumbo a los amigos La función es a las 9 de la noche Pero la recepción es a las 8 Me imagino que acomodan los carros O no, no sé qué hagan Y mis boletos No sé si incluya palomitas O refrescos No sé qué tan esplénido Sea la estación de radio Pero soy un carroñero Mientras la entrada esté gratis Cabe mencionar Que la entrada cuesta 200 pesos Por vehículo Y solamente se admiten 4 personas Entonces amigos Están viendo este video amigos No se lo tomen personal Simplemente Pues surgió Igual estábamos en comunicación Y ya Pero Dieguito Amarellis Cámara No se lo tomen personal Héctor Tampoco te lo tomen Cristian Tampoco te lo tomen personal Todos Tampoco se lo tomen personal Familia No se lo tomen personal Pues continuamos amigos Aquí vamos manejando Mira qué hermosa luna Cielo ¿Lo puedes enfocar? ¿Y dónde está la luna? Está arriba así del autobús Parece que es un foquito A ver Qué hermosa luna Sí Me aparece un foco ¿No? Sí Y continuamos amigos Pero Yo te dejé todo claro ¿En qué hagamos quedado? Yo te lo dije Yo te lo dije No me iba a enamorar Te lo advertí A ti Maguer Que al otro día Nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije No me iba a enamorar Te lo advertí A ti Maguer Que al otro día Nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije No me iba a enamorar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la indicación que tenemos Es recoger los alimentos Y tirarlos Entonces se ve mal A lo mejor trae algunas papitas O agua ahí a la mano A lo mejor le ponla un poco Ok Gracias Gracias Hola Buenas noches Bienvenidos ¿Les checo su temperatura? ¿Sí? A ver Comidas ¿Aquí venden comida? Sí ¿Aceptan tarjeta? Sí ¿Sí? Todo ¿Barato? Sí Ah, gracias Aquí adelantito Les checan sus boletitos Y les asignan su lugar Gracias Gracias Yo soy 91 DAT Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajaja La experiencia Oooo Uuuuh Y no hay nadie Hola Hola Me gané los boletos en la estación de radio Jajajaja Claro ¿No me pueden mostrar tu Sí Es que yo soy 91 DAT Jajajaja Qué bobo Oye No hay gente Jajajajajaja No mames Jajajajaja ¿Ah sí? ¿Tan fácil? Sí Ah, sí haces todo eh Ahí la gente la venga igual Jajajajaja Hola Bienvenidos Sí Este... Miren la otra Ah, sí Sí Este... Está saturado Explíquenos la dinámica Es la primera vez que venimos Sí Nada más me está haciendo No, no es que allá miren mi compañera ¿Ella me explica? Vale, gracias eh ¿Será que nos toca adelante chicos? Sí Un montón de cosas Por poquito este... Ah, pues nos bajamos mira Por poquito no es... No manches, por poquito no ha alcanzado ese lugar amigo Jajajaja No, no No, no No va a salir para pagarle al staff ¿Aquí? Eh, ¿viene por acá o por allá? ¿Pues así? ¿Pues así? ¿Pues así? No... ¿Esa? ¿Esa es en la pantalla? Sí Ah, ok Sí, ni vos que te pongas al revés Ni vos que te pongas al revés Es que ahí ellos van a abrir la cajuela pero... No somos dos ¿Quién no? ¿Quién va a abrir la cajuela? ¿Por qué vamos a abrir la cajuela? ¿Por qué vamos a abrir la cajuela? Por qué vamos a abrir la cajuela? En el huevo agarramos buen lugar wey Ay, si estás atorado Un poquito no la mamás ¿Qué pasa? Más atrás Más atrás se ve mejor la pantalla Un poquito más atrás se ve mejor la pantalla Si se podría entrar en el cajole Ah, ya, 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 voy. Es que lo hago así medio pendejo para manejar. No se preocupe. Sí, que la maté aquí. Los golpes. Se está echando el perro. Bueno, ¿qué hora qué? Ya te voy a bajar. ¿Esto bien? Gracias. ¿Quieren tomar el menú? Bueno, amigos, pues así nos recibieron. Como vieron, fueron muy amables todos. Calificación 10 de 10. Me pusieron gel antibacterial. Me midieron la temperatura. Y ya están aquí nuestros amigos. Que no sé si quieran salir. Pero aquí están. Saluden, amigos. Hola, amigos. Vamos a disfrutar de la función. Y pues a ver cómo nos va. Allá hay para comprar comida. Y creo que no las pones tus intermitentes. Y ya te traen la comida a tu lugar. Todo está muy chido, ¿eh? Muy buena experiencia hasta el momento. Y esa es la pantalla de la que está aquí enfrente. Ale, toma la pantalla. Creo que es una megapantalla. Ultra, ultra megapantalla. Ultra, mega, ultra, ultra, ultra. Bueno, amigos, ahí tienen los food trucks. Donde nada más ponen uno de las intermitentes. Y listo, le traen uno de los alimentos. Y aquí está el menú. No se ve. No se ve. Ok. No se ve. A perro. A perro. Prueba de audio. Prueba de audio. Ah, quedamos mal en el centro. Dale, dale. Bueno, amigos. Para los cuatro es nuestra primera experiencia. Por el momento, vuelvo a repetir. Nos han tenido súper bien. De buena calidad. Buen servicio. Con todas las producciones de higiene. La gente muy amable. No sé si tenga un trato especial por ser guapo. O es en general. ¿Cómo vende el menú? Pues yo siento que el menú... ¿Hubiéramos comido en casa? El menú no está tan barato que digamos. A ver, déjeme espantarme un rato. Por ejemplo, una coca está en los 30 pesos. Un hot dog, 140. Pues más o menos como en un cine, ¿no? ¿Sí? ¿Qué onda, amigos? Seguimos aquí en la espera. Que den las nueve y inicie todo. Está el ambiente todo bien prendido. Ya se han llegado más carros. Ya no somos los únicos. Y vamos con todo, amigos. Nos pedimos una deliciosa hamburguesa. Una deliciosa hamburguesa. Y tiene lo mejor de esta hamburguesa un bonito mensaje. Bueno, amigos, pues vamos a disfrutar la película. Y ahorita se las paso a piratas. Y a mí ya lleva media hamburguesa conmigo. ¿Cuánto dan del 1 al 10? Pues está bien. La verdad, sí. ¿Sí? Solo que no tan tarde. Sí, ¿verdad? Porque soy niño. Yo le pongo igual un nueve por la experiencia. Estuvo bien. Bueno, amigos. Hasta aquí el video. Nos vemos para la próxima. Bye, amigos.